qué pasa piperillos como estamos mira aquí tenemos la nintendo sandwich de vuelta ya mi hermano terminó el celda me la me la ha devuelto la he puesto señores vengo de jugar ni no kuni un juego de playstation 3 una consola que va a 720p y como comenté en el vídeo digo se ve hostia ni no kuni se ve extraordinario no hace falta ni una remasterización una pena ver para tener todas las versiones la playstation 4 pero que no haces no se veía muy 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 bien pero a lo mejor un poquito le faltaba un poquito definición cuando me pongo a jugar a este juego lo acabo de poner señores ya de lejos estoy notándolo los gráficos es que son ya haremos el análisis me lo voy a pasar pero los gráficos nada más empezar lo estoy viendo la intro la intro se ve un poquito mejor porque son vídeos y digo mira parece un juego de ps vita con un poquito más de resolución cuando me he puesto a jugar a estos señores no hace falta potencia no yo quiero que mira mira papu mira cámara con mi cámara de 1080p esto es así esto es la realidad pero habéis visto esa definición en serio que yo no digo que sea esto malo porque este juego por ejemplo seguramente si lo pone en modo portátil todo comprimido la imagen se verá está bonito pero que me queráis decir que no que la potencia no hace falta pero señores que una playstation 4 la normal ya es obsoleta ahora ya podría ser una pro vale podría acercarse un poquito algo de pc pero me saca una consola nueva nintendo y me vienen los fanboys a ver quiero quiero una explicación a ver cómo cómo queréis que funcione monster hunter si este juego con estos gráficos mira 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 las texturas aquí no hay trampas estoy grabando a 1080p o sea estoy grabando a más definición y esta pantalla señores me lo está rescalando una pantalla 4k que se supone que lo voy a ver un poquito mejor pero es que yo me quedo flipado porque la intro la intro era en vídeo y digo hostia no se ve tan mal no se ve tan mal si pero no se ha puesto el juego en game mira 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 la definición mira los señores tanto desprestigio la potencia potencia pues si hace falta potencia señores si hace falta potencia y hacen falta discos duros grandes porque por ejemplo a lo mejor este juego han recortado también gráficamente se podría haber visto un poquito mejor pero como no cabe en un cartucho porque como no tiene memoria la consola pues mira mira esto es lo que pasa coño que un star oceán de la playstation 13 ve mejor que esto mira la velocidad de movimiento ahora el claro los 30 fps ahora no pasa nada como se va moviendo este juego se ve a 30 fps los gráficos la iluminación 3 sin trampa ni cartón señores señores no la potencia no hace falta la potencia la play 4 es una m no sé qué es la nintendo switch pero me por mirar esto es la nintendo switch pero es que de verdad en serio es que es tan fuerte mira 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 esa definición míralo 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 la pared estoy grabando aquí con las dos manitas bien agarrado que se ve la imagen muy 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 bien lo que esto es señores esto es la potencia esto es la potencia ya directamente este juego gráficamente la gente se queja que le han dado muy poca nota al xenoblade y no sé yo lo acabo de poner lo acabo de poner llevo media hora jugando el juego que casi todo introducción que el juego empieza muy lento claro yo no la chaco mal a eso porque todos los rpg clásicos comienzan lento la historia pero bueno luego a otro juego se le critica no se le critica mira mira esa escalera papu pero he visto es que un juego gráficamente no de playstation 3 de playstation vita señores a ver ya me voy un poquito armando para volverlo de iluminación aquí otra vez vamos a ver a nuestro protagonista que se ve muy bien en el vídeo y ahora mira mira esto es la potencia de nintendo switch ahí lo vemos no señores sácame sácame el monster hunter aquí si no pero ya el monster hunter imaginaros el final fantasy 15 aquí que no va a poder mover ni un motor gráfico el luminos engine ni lo va a poder mover solo primero y ahora se ofrece el estudio este grande ese estudio para decir no para llevarse protagonismo encima os están riendo de vosotros porque es imposible que saque el monster hunter y menos el estudio que ha pedido hacer la versión de monster hunter para nintendo switch ese estudio que hizo que hizo que hizo la versión del tan afamado batman para pc si no lo sabe yo lo recuerdo vale con los recuerdos imaginaros si este juego va así que está diseñado para esta consola exclusivo diseñado por a esta consola y míralo papu como se ve el juego bueno me enrollo más pero para que veamos ya adelantando con esto es señor gravísimo es gravísimo pero bueno la gente ni mu me pongo yo a decirlo a ver el juego digo pero esto que es coño que es que no vengo de horizon 0 down que vengo vengo señores que vengo de un juego de playstation 3 vengo de ni no kuni y se veía fantástico y decía yo que se ve un poquito borrosa pero que la borrosidad de ni no kuni más quisiera pero que mira mira esas texturas mira ese personaje mira qué definición que no estoy haciendo trampa joven que esta tele cuando juego a los juegos de la playstation 3 se ven mejor se ven mejor tiene un hdr ahora mismo activado y un hdr falso y se ven los colores mejor está rescalado 4k se ve un poquito mejor que si fue una tele normal 1080p pues yo quiero ver este juego entonces la misma tele grande a 1080p reales y sin el contraste del hdr no nada bueno señor y tenemos la magia la magia y nadie os dirá nada a piper y yo adiós